¡Suscríbete al canal! ¿Entonces me entré? No, no ¿Entonces me entré? No, me entré ¿Qué? ¿Soy tonto? No, no, no Yo no estoy tonto, es... Estoy increíble donde estoy A la sala Me entré, me entré Me cago ¿Dónde estás? ¿A mi dirección o a mi izquierda? ¿Estás arriba del todo? Yo estoy... Hola, soy Adam, aquí Sí, soy yo, a veces Sí, 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 sí Y por eso intentaba disparando, a decirte ¡Ey! ¿Qué te digo? No llevo nueve flechas, Pati ¿No se me quiere matar? ¿Cuál es el salvador? No, Mati, no, Mati El salvador, el primer... El primer... El primero que tengo en el queque es del salvador O sea... Y... Ya, ya me suscribí a tu canal Vale, vale, gracias por la... Suscribe... Ay, Dios mío... Si quieres... Si quieres... Si quieres, suscríbete también a mi canal Vale, pues voy a darlo ahí, o sea... Me encantó... Me encantó... O sea... Madre mía... Esa lo mira... Hermana, ¿cómo hablas después? Esto... Esto es... Subs... Subs... Vale, me voy al centro Este es el centro Vale, ese es suicidio, tío La suicidio a uno delante de mi cara, ¿sabes? Porque también es joven o plural Bueno, pues... Tú... No me matas Este es el centro Me lo ligo Tengo... Ligo... Tengo... 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 Tengo un elfile en medio Vale, yo también Está dinto Vale, vale Vamos a ver... Tres, no puedes... Tres, no puedes... Tres, tenés Tres, ¿ mel ? Yo le he robado a tío todo, eh A ver, te voy a cogerte... ¡Está aquí arriba... ¿Hay uno? ¡Hay uno! ¡Sigue de la recupida! ¡Sí! Avisamos cuando nos estemos con el... Ay, ahora mismo, yo lo vi Ay, ahora mismo Es otro pero no tuve Ay, no es Adam Adam, ¿qué es eso? Es Adam, ¿qué es eso? Vale, otro muerto Vale, otro, man Madre mía, se ha ido conmuta, vamos Madre mía, se ha ido conmuta, vamos Damos Que nos peleamos, nos queda uno Bueno Tamidos Cristian ¡Ey! Sucio Mi cabrón